El Instituto de Desarrollo Rural trabaja fuertemente para acelerar el desarrollo en la Comunidad del Progreso en Pejiballe de Pérez Celedón, con dos proyectos que generarán más oportunidades y mejores condiciones de vida para sus habitantes. En primer lugar, se mejorarán los caminos de esta comunidad gracias a una inversión de 339 millones de colones. Este proyecto se desarrollará específicamente en los caminos internos del asentamiento, ubicado sobre los caminos cantonales 284 y 489, con lo cual las comunidades de Zapote, Pejiballe, Veracruz y El Águila, entre otras, serán beneficiadas, ya que se mejorarán 4.35 kilómetros. Esto ayudará a resolver el problema de traslado de producción del campo al centro de acopio, donde se verán beneficiadas 94 familias de forma directa, las cuales son productoras de granos básicos. Aunado a lo anterior, este camino favorece la comunicación entre las comunidades del Águila y Zapote con Pejiballe, lo cual se convertiría en una de las principales vías de traslado de producción de estos poblados con el CEPROMA. Con este proyecto se beneficiarán directamente 88 beneficiarios directos y 300 indirectos en todo el distrito y se promoverá el bienestar económico-social del territorio rural Pérez Celedón. Además, se contribuirá al autoabastecimiento del país mediante un impulso a la producción de alimentos. El otro proyecto se trata de la construcción de una bodega para almacenamiento de granos con área de construcción de 497.6 metros cuadrados, que permitirá ampliar el centro de procesamiento y mercadeo de alimentos ubicado en este asentamiento. Para su desarrollo se invertirán 200 millones de colones. De esta forma, se resuelve el problema de capacidad de almacenamiento de granos básicos, así como una mejor preservación del grano, logrando las calidades que exige el mercado nacional. Estas obras se encuentran en proceso de construcción y finalizarán este mismo año.